para convertirse quizás, a lo mejor, en algo más que vicepresidente de Gabilondo. Pero la presidencia hubiera sido para los socialistas, no para los ciudadanos. O no. El socialista, tú, Javier, nunca pongas en tela de juicio la ambición del poder de socialista, pero sobre todo su odio hacia la derecha. Con tal de que el Partido Popular no esté gobernando, es capaz de cualquier cosa. Con tal de no pactar con el Partido Popular en el gobierno de la nación, ha sido capaz de meter al comunismo por primera vez en la historia moderna dentro de las instituciones. Así nos va. Ahora bien, y finalizando lo de la Comunidad de Madrid, yo creo que en esa rimada se ha hecho muy bien en pararle los pies al señor Aguado, pero quien traiciona una vez, y más en política, tiene desgraciadamente la costumbre de seguir haciéndolo. El señor Reyero debía haber sido y debería dimitir como consejero, y si no deberían hacerlo dimitir. Sé que eso convulsionaría el pacto de gobierno, por supuesto, pero tú no puedes tener a alguien que ha cometido una deslealtad filtrando cosas privadas a la prensa. Quien la ha protegido ha sido el señor Aguado, justamente, ¿no? Claro, claro, evidentemente, y evidentemente a Isabel Díaz Ayuso lo que está tratando de hacer es que no se convulsione más de lo que ha pretendido el señor Aguado el gobierno. Pero, ojo, insisto, quien traiciona una vez en política, traiciona varias. Es una costumbre muy habitual, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino casos hay múltiples. En la historia. En la historia. Por tanto, y ahí estoy de acuerdo con el señor Magán, con don Luis. Lo que debe hacer ahora en estos momentos la Comunidad de Madrid es convocar inmediatamente las elecciones. No se puede convivir de la mano de un proyecto desleal. No tiene nada que ver con la lealtad institucional que se está produciendo en Andalucía entre Ciudadanos, Vox y el Partido Popular. Es absolutamente distinto, pero es que las personas son distintas. El portavoz de Ciudadanos en Andalucía no es el señor Aguado en Madrid. El señor Aguado en Madrid quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid, pero ahora tiene un jánica muy grande. Y es que para ser presidente de la Comunidad de Madrid...